Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México leyó la carta de adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia, la cual firmó junto a los gobernadores de Puebla, Tabasco, Veracruz, Morelos, Chiapas y Baja California. Hacemos patente y pública nuestra adhesión al llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar totalmente y por convicción el acuerdo por la democracia y su efectiva ejecución para establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable. La jefa de gobierno capitalino leyó la carta en la que se comprometen a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, así como a denunciar irregularidades como la compra de votos, entre otros aspectos. Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva. Gracias por ver el video.